Primer día de este el segundo mes del año 2021, un año, mes y año, un año que ha comenzado difícil, complicado y preocupante, de verdad, crítico en todos los sentidos, un año que usted lo sabe, usted lo ha vivido, usted es quien tiene la mejor opinión de cómo ha comenzado este año, de verdad, un año crítico en temas financieros, en temas sociales, en temas de educación, no se diga en temas de salud, por supuesto, por supuesto en temas de corrupción e inseguridad. Un mes y año, de verdad, que ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Esto a pesar de que, pues, se habla, se dice, de que escuchamos discursos alegres, de que escuchamos compromisos, de que escuchamos de los diferentes políticos, de los diferentes funcionarios, de que, pues, se va y se está combatiendo a la delincuencia, a la corrupción y la inseguridad en lo general. Pero en la realidad, en la realidad no vemos resultados. En la realidad no vemos que realmente se esté trabajando en ese sentido. Es triste y lamentable, créeme, pero una realidad. La situación es crítica. El mes de enero fue un mes de verdad complicadísimo, un mes violento en todos los sentidos, un mes donde incluso a la capital del estado de Michoacán, Morelia, ¿sí? Pues también alcanzó el tema de inseguridad, los homicidios. En este mes, en este mes, cuando menos de este año hasta ahorita, se ha sido el municipio más peligroso en este mes, con 37 asesinatos que se registraron en la ciudad capital del estado de Michoacán. Ah, sí, en Morelia. Zamora, que es uno de los más violentos, de los que registran más asesinatos, más homicidios y, por supuesto, igual feminicidios, pues ha disminuido en estos, cuando menos en estos días del mes de enero, cuando menos el mes, el primer mes. De allí, en lo general, el crimen sigue haciendo de la suya, sigue dando muestras de músculo y el, desde luego, disfrazado en este, con esta, pues, forma, moda, ahorita, en la actualidad, de los autodefensas, al denominarse autodefensas o autodenominarse en sí. Así, operando en el estado con total impunidad, en muchas de las ocasiones en alianza con las propias autoridades. Y de verdad, esto dicho y confirmado por los propios habitantes de los diferentes rincones, de las diferentes comunidades y municipios donde operan los diferentes grupos criminales. Por un lado, los caballeros, los, el, cártel Jalisco Nueva Generación. Por otro lado, cárteles unidos con, donde lo conforman, Viagras, Caballeros Templarios, Familia Michoacana, este, Blancos de Troya y varios más. U otros, cuando menos, grupos criminales, células criminales, cárteles en sí. Y ya ambos, formando allí grupos para defenderse, para cuidar de sus lugares de control, con estos denominados, autodenominados grupos de autodefensas. Donde vemos, y se los hemos dicho, se los hemos, lo hemos informado, vemos armas largas, armas letales que usan los propios supuestos autodefensas, como es el Barrett. Desde luego, las de asalto, cuernos de chivo, AR-15, los Barrett. Este Barrett, calibre 50, que tiene, o es de los más letales, que tiene un alcance de penetración de cualquier blindaje, de cualquier calibre de blindaje, escuche usted, de dos kilómetros, dos kilómetros. Y esa arma, la traen estos grupos de autodefensas. Pero además, los vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como monstruos, con los que van y pelean, y sí, combaten a el enemigo, sus propios grupos criminales contrarios. Así. Y la autoridad, a pesar de los compromisos, a pesar de los discursos, incluso, pues sí, las reuniones de seguridad que se da luego en los diferentes lugares, ese es el compromiso, de combatir, acabar con la delincuencia. Y se habla de las cifras, y se habla de estadística, y se sabe cómo operan, cómo utilizan a los hombres y mujeres de los diferentes pueblos donde tienen el control los grupos criminales. Mujeres hasta embarazadas. Ahí las traen portando armas largas. ¿Sí? Pero, todo al servicio del crimen, y nadie, repito, ninguna autoridad hace nada. Así, así, las cosas. Y bueno, en otro, en otro tema, querido doctorio, el tema de esta pandemia, el tema de este coronavirus, es cada vez más difícil, más crítico, y más preocupante. Porque siguen creciendo los índices de contagios, siguen creciendo los índices de muertes por este, pues este coronavirus. ¿De verdad? Se siguen relajando, pues por allí las medidas sanitarias, se siguen relajando, pues sí, estos, los cuidados para no contagiarnos. Porque hemos visto y hemos dado cuenta de el resto de eventos, de eventos masivos que luego se organizan y sin ninguna medida sanitaria. Incluso hablar, hablando de eventos políticos. Los diferentes actores que buscan, desde luego, un puesto de elección popular, haciendo eventos masivos. El PRD, el día de ayer, valga, se da, o da a conocer, que ya eligen a los candidatos a diputados federales, o precandidatos a diputados federales, ¿sí? ¿Y sabe qué? No traían cubrebocas. Ahí están las imágenes, ahí están las fotos. Ni siquiera guardaban la distancia y sin cubrebocas. El PRD, la irresponsabilidad de por medio. De verdad. Pero bueno, así como usted lo escucha, querido Vitorio, en estos momentos yo creo que es, de verdad, un momento para platicar con sus seres queridos, con sus familiares, para hacer ver, de verdad, la situación, cómo está, cómo es crítica, cómo lo está, se enfrenta, o estamos enfrentando una situación, una situación crítica en el tema sanitario, en el tema financiero, que viene afectando en este sentido. Y para aprovechar y ver, de seguir adelante con los proyectos familiares, con los proyectos que vienen siendo de, pues sí, de la misma familia. De verdad, para emprender, mejorar en todos los sentidos. Claro, nada de la noche a la mañana luego, pues es exitoso. Necesitamos por allí, precisamente hacer conciencia en nuestros seres queridos. No, el éxito nunca llega a la cama. El éxito nunca llega durmiendo o simplemente, pues sin hacer nada. Y, ¿sabe qué? Tampoco debemos de ser fracasados. No debemos irnos o derrotarnos, dejarnos vencer e irnos como fracasados. Hay que cumplir con metas, hay que cumplir con compromisos. Es motivo o es momento de ver, de valorar, de hacer conciencia con nuestros seres queridos. Necesitamos de emprender, de verdad, todos, en todos los sentidos, lo mejor que se pueda para, pues, invertir, como luego se puede decir popularmente, en estos momentos difíciles. Pero, en fin, la situación es crítica en todos los aspectos y luego la hacemos más crítica nosotros mismos los seres humanos. Necesitamos, necesitamos allí fomentar la comunicación para que exista también, por supuesto, confianza. De lo contrario, sin comunicación y sin confianza no hay nada. Y, bueno...